Yo me llamo Simena Dale, mostrarte Hola Ella se llama Jasmine Y hoy les vamos a mostrar las cosas favoritas de mi cocina Y ustedes las tienen que adivinar Y si lo adivinan pongan aquí abajito En los comentarios El que es Y bueno, dale acá Que es la primera cosa Es eso para tomar mate o jugo Fresco Está super chulo Sí, es muy lindo No, no tiene manijita Y bueno Y ahora vamos por las dos Seguimos Bueno, bueno La segunda cosa es algo que te dice la hora Que está en la Pared Bueno La, acuérdense siempre Que si saben que es Pónganle en los comentarios Escriban en los comentarios Bueno, seguimos Dale a la La tercera cosa es Que es algo Es algo que se utiliza Para enganchar la cortina Y que es parecido Algo que se usa En el pelo Sí Pero no es lo que va en el pelo Es algo que se engancha en la pared En la cortina Bueno, la cuarta cosa es algo que se utiliza Para prender La cosa La cosa Y más cosas Sí Más cosas Muchas más cosas Es un saumerio Bueno Bueno, la cuarta cosa es algo La quinta cosa Es algo que se utiliza Para poner yerba adentro Ya, se está ruido Ay no Bueno, la sexta cosa Es algo que se utiliza Para meter las galletitas adentro Y la sexta cosa es 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 la siete Las siete cosas Porque dijimos Seis Siete cosas Es algo que le metes agua No sé Bueno, no se escucha Pero no tiene nada Y Que sirve todo Bueno Las Ocho cosas Es algo que se utiliza Para tomar Pero no es para tomar Mate Bueno chicos Ya volvemos Si les gustó este video Puede ser así Dele like Comenta Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Bye Chau